El movimiento campesino se pronunció ante las recientes violaciones a los derechos humanos de sus líderes Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, detenidos sin orden judicial el 5 de julio. Han pasado 48 horas y las autoridades policiales no les permiten ni a los familiares ni a abogados ver a los recapturados por el régimen de Daniel Ortega. A través de un comunicado, la organización campesina califica la detención como un secuestro, que conlleva a más represión y a un futuro fraude electoral. Además, condenan la extensión del plazo de investigación a 90 días en contra del aspirante presidencial Medardo Mairena. El precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, cumplió un mes de haber sido detenido arbitrariamente por la policía. Hasta la fecha, según denuncia su equipo de campaña, no se sabe absolutamente nada de él, sigue en la indefensión y sin ser visto por sus familiares. Cabe resaltar que el aspirante a la presidencia fue capturado de forma violenta en un operativo ejecutado en plena calle. Cuando Maradiaga salía de rendir una declaración a la que fue citado por el Ministerio Público, los efectivos de las fuerzas represivas lo emboscaron a pocas cuadras de la Fiscalía y tras golpearlo se lo llevaron hacia un lugar que hasta ahora no ha sido oficializado. Ese mismo día, el 8 de junio, solo unas horas después y en diferentes operativos de allanamientos y capturas, fueron secuestrados el también precandidato presidencial en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro, y la activista opositora Violeta Granera. De ellos tampoco se sabe nada oficialmente. Todos fueron condenados a 90 días de detención judicial para ser investigados por los supuestos delitos de traición a la patria bajo la represiva Ley 1055. 26 líderes activistas y miembros de la oposición han sido arrestados de forma arbitraria desde finales de mayo. El Parlamento Europeo aprobó este jueves 8 de julio una resolución que pide al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea que extienda rápidamente la lista de personas y entidades sancionadas para incluir al mandatario Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a su círculo íntimo. La resolución fue aprobada con 629 votos a favor en el Pleno de la Eurocámara, 19 en contra y 40 extensiones, en la que condenan de manera enérgica todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses y pide rastrear la ruta de los millones de los Ortega Murillo. El juez de paz, encargado del informe forense sobre el caso del asesinato del presidente de Haití, detalló que el mandatario recibió 12 disparos de balas durante el ataque en su contra para asesinarlo. Funcionarios gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de Haití, han descartado la suposición de que la DEA haya estado involucrada con el asesinato. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa explicó que el embajador haitiano ya ha desmentido estas declaraciones. Estos reportes son absolutamente falsos. Estados Unidos condena este acto atroz. Mientras, la primera dama herida durante el ataque recibe atención médica en Estados Unidos. Más, la segunda dama haitiano. Más, la segunda dama haitiano. Más, la segunda dama haitiano.